Tipos de denominaciones sociales en México En México existen diversos tipos de empresas que van determinadas según su denominación social. Una sociedad o denominación social hace referencia a una entidad propia y distinta del resto. Está constituida por socios y estos tienen un patrimonio en común. Al momento de constituir una empresa, los socios toman las responsabilidades y los beneficios de ellos serán tomados en cuenta dependiendo de la responsabilidad adquirida. Por esta razón se vuelve necesario que conozcas con detalle la función de tu empresa y las responsabilidades que se le otorgarán a cada uno de los socios. Para eso a continuación se mencionan los tipos de empresas que se pueden crear en México. La sociedad en nombre colectivo. Destaca el compromiso de los socios por los deberes que contraiga la sociedad. Las particulares esenciales de esta sociedad es que el encargo de cada socio será limitado, solidario y subsidiario de todos los socios. Debe tener como mínimo dos socios y no existe una cifra máxima. La razón social será denominada con los nombres de los socios, de uno o de todos, y será acompañado por y compañía. La sociedad en comandita simple, SNCS. Es la reunión de una o varias personas físicas y morales que conceptúan una persona moral para lograr un fin común y lograr ganancias. En estas se hermanan dos tipos de socios. Los comanditados que poseen un compromiso ilimitado y los comanditarios que establecen su encargo según sus aportaciones. La sociedad en comandita por acciones. SC por A. Es un consorcio de capital funcional, es decir, el capital social de esta sociedad será mayor a 50.000 pesos. Existe bajo una denominación social y se forma con uno o varios accionistas comanditarios con responsabilidad ilimitada y de uno o varios accionistas comanditarios que solo están mandados al pago de sus acciones. La sociedad de responsabilidad limitada, SDRL. Su compromiso está limitado al capital aportado y por esto, en el caso de que se adquieran deudas, no se responde con el capital personal de los accionistas. Es una sociedad intermedia que ha surgido para eliminar las limitaciones y pretensiones de la sociedad anónima. Forma un tipo social sin apartar plenamente los bosquejos propios de las sociedades de personas. La sociedad anónima, SA. Es la sociedad mercantil cuyos dueños están en virtud de una colaboración en el capital social, por medio de títulos o acciones. Los dueños o accionistas no resuelven los asuntos de la sociedad con su patrimonio personal, sino con la cantidad total del capital que haya aportado. La sociedad cooperativa, SC. Es una sociedad mercantil con designación de capital inconstante inicial, representado por visados de contribución nominados. En este tipo de sociedad intervienen como mínimo 5 personas. Sector de la empresa. Por otra parte, cada empresa debe encuadrarse en un determinado sector si se tiene en cuenta el tipo de actividad que desarrolla en la economía, distinguiéndose entre empresas de sector primario. Como sector primario se denomina aquel sector de la economía que comprende las actividades productivas de la extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal. Las actividades del sector primario se relacionan con la obtención de las materias primas destinadas al consumo o a la industria, a partir de los recursos naturales. En este sentido, los productos primarios no están elaborados, sino que aún deben pasar por procesos de transformación para ser convertidos en bienes o mercancías. El predominio de actividades del sector primario por encima de las actividades de los otros sectores de la economía suele señalarse como una característica propia de los países menos desarrollados. El sector primario está constituido por algunas de las actividades económicas más antiguas practicadas por el ser humano, la recolección, la caza o la pesca. Sector secundario. El sector secundario de una economía es el conjunto de actividades a través de las cuales las materias primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo. Este concepto suele ir muy ligado al de industria o actividad manufacturera, que produce bienes elaborados o semi-elaborados a partir de materias primas, mediante procesos de transformación que requieren la utilización de capital y trabajo. Por ello también se le conoce como sector industrial. Terciario. El sector terciario está constituido por todas las actividades económicas cuyo propósito es la producción de los servicios que demanda la población. Por esa razón, también se conoce como sector de servicios. Si bien los sectores primarios y secundarios se dedican a la producción de bienes materiales, la existencia del sector terciario permite clasificar todas las actividades económicas que permiten aumentar el bienestar de los consumidores a través de los servicios, es decir, la producción de bienes inmateriales. Dentro de este sector se incluyen sectores tan importantes como el financiero, el turismo, la hostelería, el transporte, la sanidad, la educación y la administración pública. De esta manera, el consumidor va aumentando su bienestar gracias a una buena salud, mayor formación, una comunidad segura donde vivir, etc. Todos estos factores no se traducen, como hemos mencionado, en la obtención de bienes materiales, pero no por ello son de menor importancia para la economía y la vida de las personas. Tamaño de la empresa. En lo que respecta al tamaño, como se ha dicho, existe la posibilidad de constituir empresas partiendo desde un solo integrante o trabajador. Este sería el caso de las empresas individuales. Ya subiendo en cifras, podemos encontrar las pequeñas y medianas empresas, o pymes. Por último, tendríamos a las grandes empresas con gran cantidad de trabajadores en plantilla y altas cifras en su volumen de negocio. Teniendo en cuenta su número de componentes, pueden encontrarse diferentes formas de estructuras empresariales y la forma en que las funciones y poderes de la empresa se distribuyen a lo largo y ancho de su organigrama.